Provincias al 0800 24 802, escribimos por Twitter, arroba Jorge Ayulo y arroba Capital 967. El tema es, ¿cómo constituir una empresa? Quedó pendiente la llamada de Héctor, ¿qué le podríamos responder, Caterina? Bien, bueno Héctor, a tu comentario, muy atinado. Solo nos queda decir que en realidad el tema de la formalización parte como un trabajo de todos, ¿no? Tanto el empresario como el Estado y el propio trabajador. El empresario porque tiene que asumir la responsabilidad frente a sus trabajadores, frente a sus acreedores, frente al sistema financiero, de comportarse dentro de la legalidad. El Estado por su parte fiscalizar que el empresario respete las normas o el marco normativo en el cual se está desenvolviendo y del trabajador de exigir sus derechos. Un trabajador que está siendo de alguna manera abusado por el empleador en el sentido, por ejemplo, nos comentaba Héctor el caso de Gamarra. Gente que no está en planillas. Que no están en planillas, que no se le está reconociendo el hecho laboral. Es bueno que estas personas sepan que tienen todo el derecho de demandar el reconocimiento del vínculo laboral ante el Poder Judicial. Pero previamente pueden ir y presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo. No, es verdad y hay que tener, disculpa que te interrumpa Catrín, porque la formalización no es un tema de ir a la SUNA, ir a la notaría, hacer mi testimonio, mi empresa y todo eso. No, sino discusión de día a día también. Porque de nada te sirve tener todos los papeles en regla de tu empresa si es que no respetas o si tienes problemas con tu personal o con tus clientes, que es gravísimo. Tenemos otra llamada aquí en Capital. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Hola, ¿tu nombre? Parece que tuvimos problemas con la comunicación. 212-5353 de Lima, 0800 24802 desde Provincias. Ahora sí tenemos la llamada. Hola Capital, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Eder. ¿Eder, desde dónde? Estamos acá en San Miguel. Cuéntanos, Eder. Mira, una consulta. Lo que pasa es que tengo mi esposa que tiene aproximadamente un negocio de ventas de artículos de plata. Aproximadamente tiene con ese negocio tres años. Ella normalmente no emite boletas, no emite ni un recibo ni nada. Ella quiere formalizar esa empresa que ella tiene hace tres años. Quiere saber cómo puede hacer para emitir boletas, comprobantes de pago. Y quiere saber todos esos requisitos para comenzar a declarar también. Claro, es verdad. Quiere saber, no sé cómo formalizar ese tipo de empresa. Perfecto. Registar sus ventas y todo ese tema. Ajá, aquí te va a responder, Cateri. Bien, Eder. Lo que tu esposa puede hacer es evaluar, en principio, cuáles son sus ingresos brutos al año. Si supera las 100 UITs, ya no podría ella acogerse a lo que es el registro único simplificado. Ella podría adquirir un RUZ como persona natural con negocio y pagar un monto determinado mensual, siempre que sus ingresos no excedan las 100 UITs. Pero, si en caso ella tiene una proyección de crecer, de repente, si es el rubro de platería, joyería, exportar, lo más conveniente sería que ella se constituya como una persona jurídica. Sea como una IRL o como una SAC, ¿no? Para eso va a tener que tener otro socio. Previamente, ¿cuál es el procedimiento que ella tendría que hacer? Buscar la denominación en registros públicos, si es que no existe otra persona jurídica que tenga esa denominación, hace su reserva de nombre y luego ya el trámite para la inscripción en registros públicos. Con eso ya ella puede obtener su RUZ, su libro de planilla, sus libros contables y todos los requisitos necesarios. ¿Y es posible que su socio sea su esposo? Pero, en este caso, no. Si ellos son casados, no. No puede haber actividad, contratos entre esposos. Si es que fueran convivientes, sí. Ya, perfecto. Tenemos otra llamada aquí en Capital. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Juan, Juan. Juan, ¿desde dónde? Desde Chorrillos. Chorrillos. Adelante, Juan. Mira, tengo una consulta. Quisiera saber, mira, yo soy un trabajador independiente, hago trabajos de pintura, ¿no? En todo lo que es este programa de pintura. Quisiera saber si cómo yo puedo formalizar y si puedo formalizar teniendo una deuda en el banco. Esa es mi pregunta que quisiera hacer. ¿Y qué paso tendría que hacer para poder formalizarme? Perfecto. Aquí te va a... Sí, perfecto. Te responde, Caterina. Juan, en realidad el hecho de que tú tengas una deuda en el banco, que estés registrado en Infocorp, no tiene, digamos, ningún problema o no hay ningún impedimento para que él pueda constituirse como empresa. Tal vez podría tener algún inconveniente si alguno de sus clientes o de repente proveedores hace una consulta, una búsqueda en el Infocorp para ver si los socios tienen algún... o están registrados, ¿no? Pero básicamente no es ningún inconveniente. El procedimiento es el mismo que ya hemos explicado. Previamente su búsqueda de denominación, su reserva de nombre, la escritura pública, la constitución de empresa, la inscripción. Una vez que ya estés inscrito, te inscribes en su NAT para que te den el número de ruta. Y una de las cosas por las cuales es importante este tema de la formalización, yendo al ejemplo de Eder, que nos llamó, su esposa vende artículos de plata. Su esposa va a poder comprar a sus proveedores y le van a dar facturas. Y esas facturas, si ya es formal, puede servir para que pague menos impuestos a la hora que ella tenga que declarar, ¿no es cierto? Así es, eso es crédito fiscal. Eso es el crédito fiscal y en realidad eso sirve para todas las empresas. Entonces, por eso, dentro de todo, no solamente es de las ventas, tú tengo que descontar los impuestos, lo que tengo que pagar, el IGB, el impuesto a la renta, sino que también tenemos el crédito fiscal que en este caso beneficia. Cuando tú eres formal, le compras a otro formal, ese crédito te beneficia para pagar menos impuestos. Y son, en realidad, herramientas que todo contador con la que tiene que contar toda empresa, tiene que tercerizar el tema este de los impuestos, estados financieros. Con un contador te puede ayudar para solucionar el tema. Y no tienes que tener al contador en tu planilla necesariamente, ¿no? Lo tercerizas y es como trabajan la gran mayoría de empresas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal tu nombre, por favor? Iván. Iván, ¿desde dónde? De Lima. Cuéntanos, Iván. Sí, mira, es importante el aporte jurídico que hace la invitada, pero también hay que haber un aporte técnico o económico que creo que escapa del alcance de ella. O sea, un economista podría confirmar lo que les voy a explicar. El problema es que la ley permite la informalidad. ¿Por qué? Porque no pone barreras de ingresos altas para que las empresas nazcan formales. Por ejemplo, una barrera podría ser exigir un capital mínimo de 50 mil soles para iniciar una empresa. Así, la persona que no tiene ese capital tiene obligadamente que asociarse a otras personas para sumar ese capital. Y una empresa con 50 mil soles no nace como microempresa. Porque, ¿cuál es el problema? Mira, los microempresarios que están apareciendo sin capital suficiente les va a demorar de repente 10 años ser pequeña empresa. Una vez que es formal va a ser serruchado o corroído por otra empresa informal que surge. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un espiral, un círculo vicioso que va informalizando la economía. Y solo beneficia a las empresas muy grandes. ¿Por qué? Porque las empresas informales o microempresas al pagar poco sueldo, tira para abajo el promedio de sueldos y salarios de todos los peruanos. Entonces, las empresas grandes se van de alivio. Por eso yo no soy de la idea de alentar la microempresa, sino de alentar la pequeña empresa formal. Y poniendo una barrera de ingreso alta de 50 mil soles mínimo para empezar. Porque ser empresario no puede ser un juego. Tiene que haber una responsabilidad social. Tener capacidad de solvencia para asegurar el pago de planilla por lo menos seis meses. Y poder pagar pago a la SUNAT, poder pagar pago a los proveedores. Porque eso de promover así microempresas, así como sea, de la nada, es muy responsable. Listo, Iván. Gracias por tu llamada. En realidad yo no comparto su opinión. Porque si fuera así, los añanos no hubiesen sido empresarios hasta ahorita. Los wow no se hubieran quedado con su bodeguita y no hubieran crecido. Es cuestión de puntos de vista. Él tiene su punto de vista válido. Yo opino distinto. Yo creo que en realidad muchas de las grandes empresas a nivel mundial empezaron siendo muy, muy pequeñas. En microempresas. En realidad es válido, ¿no? Son puntos de vista de cada uno. Y bueno, ¿tenemos otra llamada aquí en Capital? Sí, buenas. Habla Juan Velázquez de María Triunco. Juan, cuéntanos, por favor. Sí, para la autora, si fuera tan amable de explicar por favor el procedimiento de exactamente cómo empiezo. ¿Dónde debo ir para empezar a formar mi empresa? ¿Dónde debo terminar, no? ¿De qué es tu empresa, Juan? Estoy intentando hacer, por ejemplo, un restaurante. Pero quiero ser desde un inicio formal. Entonces quiero saber dónde debo ir primero, descubrir mi nombre, creo registro público, debo ir a SUNAS, de repente a la municipalidad, a hacer licencia, no sé. Quiero saber básicamente cuál es el procedimiento en sí. Ya, perfecto. Aquí te va a responder, Caterio. Bien, Juan, gracias por tu pregunta. En realidad nos dan la oportunidad de un poco explicar con más detalle qué es lo que tenemos que hacer. Es cierto, dentro de mi procedimiento de constitución de empresa van a intervenir cuatro instituciones, principalmente. Registros públicos, las notarías, la SUNAS y la municipalidad. Lo primero que tienes que hacer, Juan, es ir a registros públicos. Haces la búsqueda de nombre para que puedas verificar si el nombre que has elegido para tu empresa no existe antes, porque de existir no podrías asumir ese nombre. Haces tu reserva de nombre, te la hacen en el día, luego acudes a la notaría para que elaboren la minuta o si tienes un abogado asesor, te elabora la minuta y en la notaría se otorga la escritura pública. Esta escritura pública se va a inscribir en registros públicos. Una vez que tengas tu inscripción en registros públicos, puedes ir a la SUNAS y obtener tu número de RUC. Todo, la inscripción en la SUNAS también es en el día, inmediatamente te dan tu número de RUC. Con ese número de RUC ya puedes ir a la municipalidad para obtener tu licencia de funcionamiento. En el caso de un restaurante basta con la autorización de la municipalidad, la licencia de funcionamiento. Hay otras actividades empresariales o negocios que requieren la intervención de otras instituciones para que les den las licencias o autorizaciones. Puede ser el Ministerio de Salud, IGEMIT, el Mincetur, por ejemplo, la actividad que nos mencionaba José, que es turismo de aventura, hay que pedir una autorización al Mincetur para poder desarrollar este tipo de... Claro, por eso le preguntamos el rubro, porque en cada rubro hay... En algunos rubros hay especificaciones técnicas del Ministerio, de la organización de la institución que verifique el funcionamiento de este tipo de cosas, como por ejemplo en los restaurantes hay registro sanitario que tienen que presentar, en turismo también hay otro tipo de temas. Vamos a ir a una pausa aquí en tu negocio, tu marca son 10 y 31 y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Mejores universidades! ¡Exigimos más! Asegura tu futuro en Pamer.edu.pe Inicia San Marcos, 22 de septiembre en Pamer. Conformarse con leer las noticias, ya fue. Porque ahora tu opinión le cambia la cara a la información. Descubre lanuevacapital.pe Capital.pe Opina el instante en la nueva web y desde las redes sociales. Y enciende el debate en lanuevacapital.pe Capital.pe En el momento de la noticia, tu opinión importa. La reforma electoral está en marcha. Para que no elijan a tu candidato a dedo. Los partidos deben tener sus propias elecciones internas. En El Poder en Tus Manos, apoyamos que el Congreso apruebe esta iniciativa. Que las elecciones internas en los partidos sean supervisadas por la OMP, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. El Poder en Tus Manos, bien informado, eliges mejor. Es un mensaje de Radio Capital. Participa en Radio Capital. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 10 y 33 Atención, con los dientes, las amalgamas están prohibidas y el mercurio es un tóxico. Cambias esas amalgamas, cosa, cosa negra de los dientes. Pero pronto tome selenio y vitamina C. Más informes en www.infomagnesio.com Radio Capital, tu opinión importa. Escuchas Radio Capital, tu opinión importa. Seguimos aquí en Capital, en tu negocio, tu marca, donde tu business importa. Estamos hablando acerca de cómo constituir una empresa. Nos acompaña Katherine Hernández, abogada del Estudio Galvez Monteagudo. Y con respecto a la llamada de Iván, ahorita se me acaba de venir a la mente el caso de un empresario que vino hace poquito del programa de Philip Batters también, el día viernes, que empezó como ambulante. Augusto Alca, que empezó como ambulante. Llegó a Lima, acá tengo justo sus datos, el 93 me parece. Fue ambulante de 6 años. Luego alquiló su primera stand. Iván generó su tienda y ahora está construyendo, hoy 2015, un centro comercial de 120 millones de dólares en el corazón de Amarra. Y si hubiese seguido, por ejemplo, lo que Iván comentaba, que bajo su punto de vista, que es válido, cómo debería hacerse una empresa, nunca hubiese crecido. ¿Por qué? Porque probablemente nunca hubiese tenido las posibilidades de juntar un monto de 50 mil soles para abrir una empresa, que es como lo que propone Iván. Yo creo que las circunstancias de nuestro país son muy distintas a las de otros. Y la verdad que la formalización es un tema importante que debemos llevarla desde lo más bajo posible. Un ambulante tiene que aspirar siempre a ser formal, paso por paso, no tener metas en la vida. De a poco ir cumpliéndolas para que en un lapso de, no sé, 6 años, 8 años, te conviertas en un empresario formal y vivas en la tranquilidad. Porque si eres informal, te pueden, no sé, te pueden, puedes tener problemas de todo tipo, en realidad. Si eres informal, si eres formal, de alguna manera te cubres si es que estás cumpliendo la ley. Entonces, eso es importante decirlo. Y bueno, tengo tweets acá que nos ha escrito, por ejemplo, a ver, nos ha escrito Bedali Calvay, y dice, ¿cómo puedo constituir una empresa y mi marca? ¿Cuánto me cuesta patentar mi marca? Ella tiene una marca aparentemente, ¿no? Ya, bueno, el tema de patente de marcas se trabaja directamente ante el Indecop. Y el promedio, el costo de registro de una patente es entre 700 y 800 soles. Eso es lo que cuesta ante el Indecop. Primero se hace la búsqueda para ver si es que ya está patentada la marca que yo tengo. Y si es que no está patentada, recién puedo yo registrarla ahí. Y tu marca queda protegida, ojo, para identificar un determinado rubro, producto o servicio. No es que tu marca quede protegida para todo tipo de actividad económica, para todo tipo de producto. Tú tienes que seleccionar qué producto es el que vas a identificar con tu marca. Claro, porque, por ejemplo, si yo creo la empresa, vendo helados, ya tengo mi tienda donde vendo helados. Y le pongo helados, este, Pedrito, se me ocurre. Y si por ahí a una empresa exportadora de, no sé, de algodón, le pone Pedrito, sí podría. Por supuesto. Porque es un rubro totalmente ajeno. No está induciendo. El tema de registrar tu marca es que, en principio, tú puedas trabajar sobre esa marca, fortalecerla en el mercado. Y que nadie más pueda competir contigo usando esa marca que a ti te costó posicionar, ¿no? Entonces, la empresa algodonera, como la que tú haces mención, no va a competir, pues, jamás con una empresa que hace helados. No va a haber confusión, ¿no? Es también una forma de proteger al consumidor, ¿no? Porque, de repente, yo estoy comprando un producto creyendo que es de una determinada marca. Así es. Tenemos otra llamada aquí en Capital. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Un gusto. Igualmente. Salvador, de Bellavista. Cuéntanos, Salvador. Mira, yo te hablo de todos los lados, porque en algún momento también fue temeroso. Empecé con recibos de honorarios para dar el salto de sacar este recibo como persona natural. También tenía miedo. Y tenía miedo también, peor, de sacar factura ahora como soy, ¿no? Como saco. Pero si quieres crecer, tienes que hacerlo. Esa es una regla del juego. Y si vas a esperar el que el Estado haga algo por ti, primero te mueres y luego eso pasa. Entonces, el peor enemigo de uno que empieza son los miedos, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que alejarse de los miedos, decidirse si quiere hacer algo, simplemente hacerlo. Y gracias a los programas como el tuyo, como de otras radios que escuché, también, Equil, que se me sirvió bastante, ¿no? Por eso felicito tu programa, que aconseja y que incentiva y que motiva, informa también, ¿no?, a los pequeños empresarios. Lo que sí sería monstruo ideal que el Estado se haga guito por los empresarios pequeños, porque en realidad son los que dan bastante trabajito, como en mi caso, ¿no? No, es verdad. Listo, Salvador, muchísimas gracias por tu comentario, por tu opinión. Muy importante, porque has dicho las cosas como son. Si tú quieres crecer, no vas a esperar nada, que nadie te regale absolutamente nada. Tienes que hacerlo tú mismo y tienes que vencer tus miedos, ¿no? Porque hay riesgos en todo, y los riesgos son los que tienes que darte cuenta o fijarte si es que vale la pena correr el riesgo. Y por lo general, si tienes una idea clara, un negocio que pueda funcionar, y más o menos vas viendo el camino que puede ser beneficioso para ti, yo te digo, juégatela, córrete el riesgo y crece, ¿no?, con tu empresa, que es lo que necesitamos en el Perú, más empresas formales. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿tu nombre, por favor? Laureano, el callado. Laureano. Claro, llamé la semana pasada, ¿te acuerdas? Ya me acordé. Listo. Cuéntanos. La pregunta es, estaba pensando, bueno, un taller de confesión de ropa de novia, pero en casa. Ajá. En casa. Estoy afecto a un impuesto, bueno, voy a abaratar los costos, ¿no?, porque no, bueno, no voy a pagar local. No vas a alquilar un taller, un espacio para taller. Tampoco, va a ser en la casa mismo. Ya, ¿y cómo vas a vender? Entonces, mira, no, yo lo marqueteo ya a través del internet, a través de los pedidos, como yo soy animador. Claro, claro, me acuerdo. Y se nota también, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Ojalá, hermano. Ya, esa es una. Y la otra es que me des tu correo, ¿te acuerdas que te hablé de los robots? Exacto. Sí, es un chico. Sí, sí, sí. Ya, anota, por favor, jorge.ayulo. Y a jorge.ayulo. Arroba gmail.com. Y a jorge.ayulo. Arroba gmail.com. Así es, ayulo, ayulo con y, por si acaso. Ayulo, Jorge Ayulo. Ajá, exacto. ¿Ya? Ya. Listo, Laureano. Listo, nos vemos. Listo, nos vemos. ¿Qué le podríamos decir a Laureano? Bueno, en realidad, Laureano, no hay un impuesto adicional que tú vas a tener que asumir, pero sí probablemente sería conveniente que indagues sobre los parámetros en la municipalidad, ¿no? Porque la municipalidad va a incrementar los impuestos porque se van a dedicar, en este caso, a una actividad comercial, ¿no? Entonces, lo más probable es que Luz del Sur, Edel Nor, la empresa que corresponde, va a advertir eso en sus medidores, van a hacer una inspección y le van a cobrar como Luz Comercial. Es verdad, cuando tú tienes una casa y Edel Nor, Luz del Sur, verifican que exactamente se usa como casa, tienes un tipo de cobro. Así es. Pero cuando ya es un local comercial, el tipo de cobro cambia y los costos suben. Así es. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, pero aún así, yo creo que es beneficioso porque no necesitaría alquilar un espacio. Tenemos aquí otro tuit de Ricardiño, por ejemplo, dice, ¿cómo constituir una empresa de venta de comida? Somos dos que aportarán el capital y uno mano de obra. O sea, somos dos. Son tres socios. Dos aportan capital y el otro es el que trabaja la empresa. Me dice, ¿cómo constituir una empresa de venta de comida? Bueno, para constituir una empresa de venta de comida de cualquier otro tipo, las formas jurídicas que nos establece la ley son las que ya hemos comentado. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima ordinaria. Bueno, la abierta no cuadraría en este supuesto. Podría ser una sociedad anónima cerrada o una SRL. Lo que siempre recomendamos es optar por la figura de la sociedad anónima cerrada porque es una sociedad bastante fácil de manejar, donde los socios pueden entrar y salir con facilidad. Para el caso del socio que no va a aportar dinero, su aporte podría ser también en bienes. Es un tema importante que no lo hemos mencionado. Al constituir una sociedad no necesariamente tengo que aportar plata. Es verdad. Yo puedo aportar también bienes. Puedo aportar ollas, puedo aportar una cocina, puedo aportar la vajilla. O no aporto el dinero en efectivo, pero la empresa se ubica en mi casa. Así es, exacto. Yo estoy aportando, digamos, el local. Entonces, eso tiene que ser valorizado. Y se hace una declaración jurada y se cuantifica el valor de ese aporte. Así es. Tenemos otra llamada aquí en Capital. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Tu nombre, por favor. Te saluda César de Magdalena. Oye, te felicito por el programa. Muy bueno, justo para iniciar un negocio. Listo, César. Muchísimas gracias. Te quiero pedir que bajes el volumen, por favor, de la radio, la tele. No, estoy justo haciendo mis compras acá en la feria de Mixtura, de Apega, acá en Magdalena. Mira, quería consultarte lo siguiente. ¿Cuál es la mejor figura jurídica, digamos, para la mayor cantidad de rubros empresariales al momento de constituirse? Porque hay ciertos costos fijos, ¿no? Que incluye, pues, el tema del contador. A veces se requiere tener un contador a más tiempo. De repente uno mismo puede llevar la contabilidad, ¿no? Esa es una de las preguntas que tengo. Y la otra es, ¿cuánto en general dura un trámite para constituir una empresa, no? Gracias. Listo, listo, César. Te voy a responder Caterina. Bien, respecto de la figura jurídica, la forma jurídica para organizar la actividad empresarial, por lo general, como te comentaba hace un rato, nosotros recomendamos utilizar la forma de la sociedad anónima cerrada. Salvo que, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad anónima cerrada y una sociedad comercial de responsabilidad limitada? Que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, existe un derecho de preferencia de adquisición de las participaciones cuando uno de los socios quiere salir. Por ejemplo, tú y yo constituimos una SRL y tú decides salir y yo digo, este, Jorge, pero yo no quiero que entre esa persona a la que tú vas a vender tus participaciones. Yo puedo elegir. En una sociedad anónima cerrada, ¿no? Tú simplemente me avises, me dices, Cati, voy a vender mis acciones, ¿no? Y va a entrar otra persona. O sea, yo no tendría un derecho de adquirir tus acciones y en esas circunstancias incrementar mi capital. Entonces, es mucho más fácil entrar y salir de una sociedad anónima cerrada que de una SRL. Entonces, como nosotros nos proyectamos siempre a que nuestro cliente o emprendedor va a crecer, ¿no? Le damos todas las facilidades para que no tenga luego inconvenientes. Por eso recomendamos la figura de la sociedad anónima cerrada. Respecto del trámite, en promedio podría demorar unos 10 días, ¿no? Básicamente porque registros públicos tiene 7 días para inscripción. Sin embargo, en estos casos de constitución de sociedades suelen ser muy rápidos, ¿no? En promedio unos 10, 12 días. Perfecto. Tenemos otra llamada. Hola, Capital, buenos días. Aló, hola, Ronnie de La Victoria. Ronnie, cuéntanos. Buenas, amigo. Disculpenme. Ya soy un ingeniero de sistemas. Quería hacer tres consultas, la verdad. Una que, bueno, sé que en las municipalidades hay unos módulos que te hacen todo este trámite, la posición de empresa, ¿no? Bueno, quería saber qué tan fiales eran y si tener algo más en cuenta, ¿no? Dos, segundo, yo pensaba, bueno, somos tres amigos y queremos armar la empresa, pero veo que están un poco desanimados, ¿no? O sea, ¿qué ventaja sería entre armarlo yo solo y armarlo con otros compañeros? Ya, pero, Ronnie, ¿cuál es el aporte de tus compañeros? Para decirse que... Bueno, netamente es conocimiento, ¿no? Como yo voy a brindar más que todo servicios, porque es una consultora. Entonces, netamente, bueno, sé que, por ejemplo, está averiguando algo que... No necesito tener un local, más sí una dirección donde lleguen las notificaciones, ¿no? Entonces, netamente servicios, ¿no? Una consultora, ok, ok. ¿Y la tercera, cuál es? La tercera es, netamente, después del constituyente de la empresa, aquí a tener en cuenta, ¿no? Creo que la zonada, te revisas tu final, algo así. Eso sí, eso más que todo quería que me estén un poco. Así es. Y ya tenía. Te vamos a responder ahorita, Ronnie. Vamos a ir a la pausa aquí en Tu Negocio, Tu Marca, y al regreso la respuesta a las tres preguntas de Ronnie. Radio Capital. Tu opinión importa. La fuerza de lo... Tu opinión importa. Ahora la programación del fin de semana de Capital es más variada. Disfruta los sábados y domingos en familia, con los programas que tú pedías y los temas que más te gustan. Debate y opina con nosotros en los renovados fines de semana de Capital, donde tu opinión importa. Sé fan, comenta, dale likes, tu opinión importa. Síguenos en Facebook y Twitter como Capital 96.7. Este domingo, en Buena Salud, hablaremos de lo último en métodos anticonceptivos. El doctor Luis Rubio y los especialistas te dirán cuáles son los más convenientes. Buena Salud, este domingo al mediodía, aquí en Capital, tu salud importa. Venimos del país de todos los colores, llevamos tu opinión a todos los sectores. Este es tu radio, tu radio capital, lo que nos importa es que no pares de opinar. Estamos de todos lados, somos como tú, somos de todos lados, de todo el Perú. Somos la voz que expresa lo que siente del Perú, todas las voces presentes. Este es tu radio, tu radio capital, lo que nos importa es que no pares de opinar. Radio Capital. Tu opinión importa. 10 y 48 de la mañana, 10 y 48 de la mañana, estamos aquí en tu negocio, tu marca, donde tu business importa. ¿Cómo constituir una empresa? ¿Por qué constituir una empresa? ¿Por qué dar el salto a la formalidad? ¿Por qué crece mucha gente? En realidad hay un estudio también, que lo leí hace poco, que dice que los hombres más ricos del mundo no son ni gerentes de una empresa grande, ni consultores, ni nada. Los hombres más ricos del mundo son empresarios y muchos de ellos han aparecido desde muy abajo. Por eso una de las recomendaciones que se le da a la gente, si estás seguro en la idea que tú tienes, formalízate y anda para adelante con todo. Bueno, pon todo lo que tengas para ir hacia adelante porque la única, una de las formas más rápidas o más seguras, porque no dependerías de absolutamente nadie, más que de tu trabajo, es haciéndote empresario. Estamos con Caterin Hernández, abogada del Estudio Galvez de Montiagudo, puedes llamarnos al 212-5353 de Lima 0800 24802 o escribirme al Twitter personal Jorge Ayulo a mi Twitter y al Twitter de Capital, Capital 967. Teníamos la llamada de Ronnie de la Victoria, él es ingeniero de sistemas. Tenía tres preguntas. La primera, ¿qué tan confiables son los módulos que hay en las municipalidades? Yo me imagino que son confiables, por eso están ahí, ¿no? Por supuesto que son confiables, es más, yo he trabajado también en uno de esos módulos. 100% confiables. 100% confiables. Bueno, inicialmente comenzaron con el Ministerio de Trabajo, fue un programa, mi empresa se llamaba, y luego se fueron ubicando en módulos en cada municipalidad, justamente por el tema del terremoto. Este, tuvieron que buscar sedes, ¿no? Y las municipalidades, ahí se pusieron los módulos. Son 100% confiables, pero hay un pequeño inconveniente, ¿no? Que es el tema de los tiempos. Hay muchas personas que van a hacer consultas, entonces, a veces la atención pues no es tan personalizada, ¿no? Es un poco más general, ¿no? Y pues no obtienes de repente una asesoría directa para ver cuál sería tu mejor elección. O sea, para tu caso específico. Para tu caso específico. Por eso para Ronnie tenemos una buena noticia al final del programa. Entonces, ese sería el único inconveniente, ¿no? Pero respecto de su confiabilidad, pues sí, son profesionales los que te atienden, ¿no? Y conocen el tema y te van a orientar. Tenía una segunda pregunta, que es que estaba pensando en hacer una sociedad con dos amigos más, pero que están desanimándose y ahora él está pensando en hacerlo solo, ponerle el negocio él solo. Ok, para Ronnie, sí, pues efectivamente por la actividad que él va a desarrollar, lo más conveniente por una cuestión de imagen es que él desarrolle esa actividad a través de una persona jurídica. Básicamente, al momento de evaluar con quiénes se asocia, tiene que tomar en cuenta lo que los abogados llamamos el afectio societatis. Esa voluntad de formar parte de una persona jurídica, de una empresa, de hacer un negocio juntos, tú y yo. Yo con esta persona, porque con ella me voy a entender, con ella voy a crecer, porque piensa igual que yo, tiene las mismas metas. De pronto, pues sí, las personas con las que él tiene una amistad bastante importante, de repente desde niños de la universidad, él nota que no van en su misma línea de pensamiento, de desarrollo, lo mejor es no contar con ellas. De pronto, si son profesionales muy calificados, pero no tienen la mentalidad emprendedora que tiene Ronnie, lo más conveniente sería que Ronnie los contrate en caso él tenga una consultoría, que cuente con ellos, constituya su empresa como una IRL y los contrate en el momento en que los requiera. Así es, y la tercera pregunta de Ronnie dice, ya estoy formalizado, tengo mis documentos, tengo todo, ¿qué es lo que debo presentar mensualmente? Bueno, si es que él ya empieza a tener actividad empresarial, va a tener que presentar sus declaraciones ante la SUNAT. Esto lo hace un contador, no necesita, como habías comentado, él no necesita contratar un contador, mejor dicho, tenerlo en su planilla, ser parte de sus gastos, no. Los contadores te llevan tu contabilidad y hacen una consultoría externa, se llama, ¿no? Para ordenar tus libros, obviamente si sus gastos, sus ingresos, sus egresos son importantes. Claro, no necesariamente un contador tiene que pertenecer a tu planilla tampoco. No necesariamente. Listo, tenemos otra llamada aquí en tu negocio, tu marca. Hola, Capital. ¿Qué tal? Aló. Aló, buenos días, tu nombre. Hola, Jorge, buen día. ¿Qué tal, buen día, tu nombre? Mi nombre es Raquel Ira, hola. Raquel, ¿desde dónde? De Miraflores ahora. Cuéntanos, Raquel, por favor. ¿Qué tal? Mira, yo tengo una marca de ropa, se llama Anchola, es una ropa para chicas. Y bueno, tuve la oportunidad de registrarla, obviamente, para seguir todo el proceso de paseo. Es tu empresa, ¿no? Tu negocio. Y lamentablemente cuando estuve haciendo todo este procedimiento en Indecopy, que lo empecé desde enero y recién hace un par de semanas, me denegaron el registro de mi marca solo porque compartía una partida. ¿Una partida? Una partida. Partida se les llama en Indecopy. Probablemente compartía una partida con otra empresa que tenía esa marca. ¿Estás ahí, Raquel? Hola, Raquel, tuvimos problemas, pero ¿qué le podríamos decir a Raquel? Tuvo problemas con la partida, ¿no? Claro, lo más probable, como te digo, es que le hayan rechazado la marca porque ya debe haber una marca inscrita o registrada para una partida similar. Ojo, porque como habíamos comentado, podrían haber marcas registradas pero que no se cruzan con mi partida. Entonces, habría que evaluar el caso de Raquel si realmente le corresponde a ella pelear por la inscripción, ¿no? Impugnar de repente esa denegatoria de inscripción que ha hecho el Indecopy. O sea, tendría varias alternativas. La primera es impugnar y luchar por el nombre. Así es. ¿Cuál sería una segunda alternativa? Bueno, la segunda alternativa podría ser una variante a ese nombre, adicionarle alguna letra, ¿no? Para diferenciar. Así es. Perfecto, Raquel, ya sabes, tenemos otra llamada aquí en Capital. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Jonathan. Jonathan de Lima. De Lima. Cuéntanos, Jonathan. Miren, yo teníamos un trabajo acá entre mi papá y yo. Ajá. Es que nosotros trabajamos de ambulante. Ya. Eh, este, vendemos el negocio de aves. Sin embargo, bueno, como a mí tampoco no me gusta estar en esta situación, ¿no? Ajá. Eh, este, siempre le intentaba decirle a mi mamá que hay que formalizar o no, conseguir un puesto, así. Claro. Es un poco que ya estaba antigua. Eh, quiero que a ver, quiero aconsejar en qué tipo de sociedad nosotros como una familia, porque mi papá y yo somos los que estamos en el negocio, podemos sustituir. O sea, ustedes, tú me dices, el negocio de aves. Claro, de aves, de pollo. Venta de pollo. Venta de pollo. Claro. En la casa. Ok, ya, perfecto. Jonathan, lo primero que tienes que hacer, para empezar, es hacer que la gente los reconozca por una marca, no sé. Te doy un ejemplo. Hace algunos años, la gente vendía huevos sin marca, sin envoltura, simplemente en una bolsa plástica transparente. Pero de pronto, apareció una empresa que a la bolsa plástica transparente donde estaban los huevos, le puso una etiqueta con su marca. Y la gente decía, ah, mira, yo compré estos huevos, y mira, salieron bien, salieron ricos, y yo voy a comprar siempre estos huevos. ¿Y eso qué genera? Que le aumentaron un poco el precio, porque la gente ya percibió cierta calidad. Lo que tú puedes hacer es crear tu marca también, darles a los productos, a los pollo que tú vendes, o sea, si son de calidad, para que tengan una característica y un nombre especial para que la gente pueda buscarlos a ustedes siempre. Eso es lo primero que yo te digo, la marca es importante. ¿Qué más le podemos decir a Jonathan? Bueno, como me comenta Jonathan, o nos comenta, que es lo que quiere constituir, es una empresa familiar. La forma jurídica recomendable en este caso es de la SRL, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, justamente porque te decía, allí un poco tenemos mayor regulación de quiénes son los socios que participan, ¿no? Entonces, es una empresa un poquito más cerrada que la Sociedad Anónima Cerrada. Va a permitir trabajar mejor los grupos familiares. Perfecto, Jonathan. Entonces, ya sabes, bueno, y a todos los que quieran asesoría de este tema, en un ratito, más en un par de minutos, le va a dar, este, Catherine, dónde ubicarla, ¿ya? Dónde ubicarla, así que nos oyen. Bueno, tenemos también, este, ¿una llamada más? ¿Tenemos otra? A ver, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, cabrero? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Eh, Pablo César. Pablo, ¿de dónde? Eh, bueno, yo soy de Chiclayo. Cuéntenos, Pablo César. Eh, claro, disculpe, este, bueno, yo he iniciado uno de lo que es un negocio de ropa. Ya. O sea, yo estoy comprando y el mismo, también, vendo, ¿no? Eh, lo que yo quiero es, eh, proyectar, proyectándome para poder, este, yo formalizar mi propia, este, eh, ¿cómo te podría decir? Eh, una empresa de, una microempresa, ¿no? Ajá. Una empresa de, de fabricación de polos, ¿no? O sea, no solamente ya comprarlos, sino ya, este, yo mismo fabricarlos. Ajá. Y venderlos, ¿no? A eso, eso es lo que, eh, necesito que, un asesoramiento más o menos, ¿qué, cómo puedo iniciar esto? Porque ya estoy, como, como le digo, ya le di el primer paso de, de comprar, ¿no? No, gracias a Dios, ahorita me está yendo bien, eh, compro y, y al mismo, como le digo, vendo, ¿no? Y es lo que, me está yendo poco a poco y quiero, quiero un poquito más adelante formalizar, ya, este, y como, eh, yo mismo confeccionarlos y venderlos. Perfecto, Pablo César, te voy a responder aquí, Caterin. Pablo César, buenos días. Gracias. Como tú nos comentas, vienes desarrollando ya tu actividad económica, él de forma independiente, o mejor dicho, solo, individual. La, lo más probable es que él quiera continuar realizando su actividad económica en esa forma. En este caso, eh, te recomendamos que, o te recomendaríamos que optes por la figura de la EIRL, ¿no? Donde él va a tener la calidad de único integrante de la empresa y, a la vez, el titular gerente, ¿no? Esa es la forma más, más, este, adecuada para. Sí, y tenemos unos tuits acá, por ejemplo, eh, ebirrueta, dice, arroba ebirrueta. Si voy a revender ropa, pero no me entregan facturas al hacer la compra, ¿qué debería hacer? ¿Igual debo entregar boletas? Entonces, él compra, pero no le entregan nada. Pero él, para vender, sí tiene que entregar. Por supuesto. Entonces, el problema es que él debería comprarle a alguien que también le va a entrar a dar la factura. Así es, así es. Hermoso, otra llamada. Hola, buenos días. Bueno, allá. Hola, buenos días. Aló, sí, buenos días. ¿Qué tal tu nombre, por favor? Hola, te hablo de la EIRL, cercado de Lima. Adelante, por favor. Mi pregunta es, mire, tengo una sobrina que está muy interesada en hacer empresa y es universitaria, estudia Derecho, Fiorella, que me está viendo. Saludos. Ella, este, nos hemos, bueno, yo, me encantan las manualidades, hacer adornos, lo que es este, pintura, texturas. Y yo tengo la, o sea, yo soy la mano de obra y ella también está estudiando a su rato libre. Quiere hacer una empresa vendiendo las amistades de la universidad, ¿no? Pero no son adornos de manualidades pequeñas, sino ya son de artísticas, o sea, ya para los cuadros, en casa, un poquito más formal. Lo que yo quería pedirle es un favor. ¿Qué empresa podría formar? Tengo que dar boletas, quiero formalizar, porque estamos estudiando y ya prácticamente queremos vender, ya hay pedidos. Perfecto, ¿quién te va a responder, Caterina? Muy amable. Rapidito, Caterina, porque estamos sobre la hora. De todas maneras, pues si ella se formaliza, va a tener que emitir comprobantes de pago, ¿no? Dependiendo del régimen que ella adopte ante la SUNAT, si obtiene un RUS o un RUC, va a tener que emitir el comprobante de pago que corresponde a cada formalidad. Bueno, y una última pregunta, no podemos dejarle al lado a Carlos Montes, porque es hincha de la U, y él dice, ¿con el régimen especial puedo facturar hasta un millón? Pregunta. Hay un tope, hay un tope, no lo recuerdo en este momento, pero un millón al año. ¿Al año? Sí, claro que sí, sí, está dentro del rango. Ya, perfecto. ¿Y cómo te ubican, Caterina? Bien, nosotros estamos ubicados en calle Monterrosa 256, oficina 903, Chacarilla. Pueden ubicarnos también en nuestra página web, estudiogalvesmonteagudo.pe. Y cualquier consulta a nuestros teléfonos que aparecen en la página web, estamos gustosos de atenderlos y poder brindarles una asociología más personalizada. Han reventado las llamadas, Caterina, te voy a invitar de nuevo, acá me dice Kike que han reventado las llamadas, así que te comprometo a que regreses pronto aquí al programa Tu Negocio, Tu Marca. Encantada, Jorge, ha sido un placer compartir con ustedes. Son las 11 de la mañana y lo dejo. El doctor Miranda, ahorita vamos a hablar del tema de las empleadas del hogar con el doctor Roberto Miranda. Ajá, es verdad, ¿no? Si les toca vacaciones, hay que darles vacaciones, hay que ponerlas en planilla, ese tema lo vamos a tocar ahorita, ahorita con el doctor Roberto Miranda y el gran Kike Bravo, el capital. ¡Suscríbete al canal! El Mugna, el cuñado y la prima, opinamos todos, porque en Radio Capital, tu opinión importa. ¿Te falta o quieres ganar algo más de platita? Ya llegó Tu Negocio, Tu Marca, para despejar todas tus dudas económicas y hacer crecer tu negocio. Junto con los empresarios, si lo sabes tú, vamos a meterle la tela. ¡Oye! ¿Por qué estás en la nevera, men? 10 de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Tu Negocio, Tu Marca, aquí en Capital. Y como ya lo dijo Kike Bravo hace un par de minutos, vamos a hablar de cómo constituir una empresa, ¿no? Cómo hacer una empresa. Y vamos a hablar también de la importancia de pasar a ser formal. ¿Qué ventajas nos da la formalidad? Es un tema que nos han estado escribiendo bastante a través de las redes sociales. Mucha gente nos pedía, me escribían, me decían, Jorge, yo tengo una empresa, pero no tengo una empresa, ¿no? Y mis metas en el futuro son exportar y vender en grandes cantidades. Y me piden factura. ¿Cómo hago? Bueno, caballero, tienes que poner tu empresa. Es la única forma. La única forma de crecer en realidad es poniendo una empresa. Tú puedes estar beneficiándote como informal, entre comillas, si es que no pagas impuestos, qué sé yo. Pero no puedes crecer, no puedes alquilar una tienda, no puedes entregar facturas. Grandes clientes no van a venir a comprarte porque básicamente lo que ellos quieren es factura. Porque ellos también tienen que pagar impuestos como todas las empresas grandes. No es posible ser exitoso en los negocios si no eres formal. Eso es imposible. Por eso es que hoy día hemos traído una abogada que nos va a hablar del tema y nos va a dar detalles de cómo constituir una empresa. ¿Y por qué constituir una empresa? ¿Por qué formalizarse, no? ¿Por qué crear una empresa? Es el tema de hoy en Tu Negocio, Tu Marca, aquí en Capital. Y nos acompaña una especialista en este tema. Su nombre es Katerin Hernández, abogada del estudio Galvez Monteagudo. ¿Qué tal, Katerin? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, digamos, ¿cuáles son los principales beneficios de formalizar, de tener una empresa? Bien, básicamente, respecto a lo que haces mención, ¿no? Hay que diferenciar que las personas podemos realizar actividades económicas de distintas maneras. Uno, como persona natural con negocio, que es un poco lo que tú estás refiriendo, ¿no? Personas que ya vienen realizando actividad económica, pero que no están dentro de la formalidad. La ejercen como Juan Pérez, ¿no? Quien tiene una bodega, o quien tiene una anticuchería, o de repente un restaurante, pero lo hace a través de su propio nombre, a través de su propio patrimonio. Esa es la persona natural con negocio. Algo le pasa a la persona y el negocio se va abajo. Es verdad. Tiene un accidente y el negocio allí termina. O fallece y concluye. O tiene una deuda la persona natural. Le embargan su casita o el negocio. Y el negocio paga pato también, como se dice, ¿no? Así es. Entonces, la otra forma de realizar actividad empresarial o actividad económica es a través de la constitución de una persona jurídica, que de alguna manera es una forma o una manera de formalizarnos, ¿no? Porque entramos al mercado con un nombre, con un patrimonio y con una imagen que nos va a asegurar, en principio, que podríamos tener financiamientos bancarios, que podríamos conseguir mejores clientes, ¿no? Y que vamos a aparecer en el mundo, en el mercado, para competir con otras personas o con otros empresarios. Claro, y te permite algo muy importante, que es tener una marca propia. Así es. Y patentarla, registrarla. Imagínense cualquier marca a nivel nacional, marcas peruanas de las más importantes de la historia, inclusive, que no hayan sido registradas y que cualquiera las pueda usar. Sería un terrible error, porque en realidad hay marcas que han pasado las fronteras, que se han convertido en love marks, y en realidad no poder registrarlas, no poder patentarlas, significa perder miles de dólares y que los pueda usar cualquiera. Y en realidad la única manera de proteger lo que tú haces, proteger tu creatividad, tus procesos, proteger tus marcas, es a través de la formalización. Entonces, ya sabes, puedes llamarnos al 212-5353 desde Lima, 0800-24802 desde provincia, si tienes alguna duda acerca de cómo constituir una empresa, si tienes una empresa y quieres que te expliquemos un poco cuál es el proceso específico en tu caso, llámanos y también puedes escribirnos al Twitter, arroba Jorge Ayulo, que es el mío, y arroba Capital967, que es el Twitter de Capital. Y digamos, uno de los elementos importantes es que, por ejemplo, las empresas te dan crédito, tus proveedores, básicamente si es que tú le das garantía de poder pagarles y definitivamente cuando tú tienes una empresa jurídica, una persona jurídica, de alguna manera generas mayor credibilidad, ¿no es cierto? Así es, porque tienes un respaldo que es tu patrimonio, el capital de la empresa con el que va a responder frente a cualquier pérdida, frente a cualquier responsabilidad, el patrimonio de la empresa es la que va a responder frente a tu acreedor. Es verdad, tenemos una primera llamada. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Tu nombre, por favor. Hola, José. José, ¿desde dónde? De acá, Diquitos. Bueno, quisiera hacer una pequeña consulta. Una pequeña consulta. Adelante, por favor. Bueno, quiero crear mi empresa, mi empresa de lo que es aventura para turistas. Turismo de aventura. Lo que tengo duda es de que cómo, mira, bueno, yo quiero hacer mi empresa, pero yo ser el gerente y estar en planilla. Una cosa, ¿qué maneja eso? ¿Eso maneja el contador o directamente la ciudad le da un importe para que tú pagues al banco? Eso quisiera saber. Ya, José, yo quiero hacerte unas preguntas antes. ¿Tienes nombre, tu empresa tiene nombre? Yo recién voy a formalizar. Ya tengo la de nombre. Ya, porque, por ejemplo, lo que es importante es que tú crees una marca importante porque es una empresa de servicios, ¿no? Y la marca es fundamental para que puedas atraer clientes. Te voy a dejar aquí con Katherine para que de repente tiene alguna pregunta que hacerte Katherine y ahí seguimos conversando. No, más bien agradecerte, José, por tu pregunta porque nos va a dar la oportunidad de un poco entrar al tema de esta conversación. ¿Cómo constituyo mi empresa? ¿Por dónde debo partir? ¿No? Primero debo pensar cuál es la forma de organización empresarial que voy a elegir. Si de repente quiero ser solo yo, la única persona que forme parte de la empresa, ¿no? En este caso estaría pensando en la figura de la EIRL, que es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o de pronto estoy pensando asociarme con algún amigo, algún socio capitalista o de repente con mi familia. Donde ya hay más de una persona. Así es, entonces ahí ya estamos hablando de sociedades comerciales, la sociedad civil, perdón, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que es la SRL, la Sociedad Anónima Cerrada o la Sociedad Anónima. Pongámonos en el caso de que José quiera hacer su empresa solo. Por ejemplo, el tema de la organización, José, lo decías tú. O sea, no lo decías, ¿cómo organizas tu empresa? Lo decías tú, no lo decías el asunado, no lo decías la contadora, nada. Lo decías tú, ¿cómo vas a organizarte? Si tú quieres ser gerente general o si tú quieres ser ya empresa más grande parte del directorio. Esa es una decisión propia de la empresa donde absolutamente nadie interviene más que tú. Así es, justamente a eso iba, ¿no? Cuando uno decide o tiene ya decidido cuál es la forma como va a realizar la actividad económica, opta por la forma, por ejemplo, de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se constituye como tal, se inscriben registros públicos y es la misma persona o los socios quienes van a definir cuál es la organización dentro de la empresa al elaborar sus estatutos. Ellos mismos se regulan, ellos dan sus normas, obviamente, todo dentro del marco de la Ley General de Sociedades. Ajá. Entonces, yo decido o los socios deciden quién es el gerente, ¿no? Puede haber un gerente comercial, un gerente administrativo, un gerente financiero, un gerente de ventas, un gerente de marketing. Así es, así es. El número de gerentes que yo quiera. Por lo general, recomendamos a nuestros amigos que si se trata de una empresa pequeña que recién se constituye, designemos únicamente a un gerente general porque eso también, así es, eso también nos trae un costo adicional. Vamos a responder la siguiente llamada aquí en Capital. Hola, buenos días. Señor Ayolo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Héctor, acá de Zárate. Adelante, Héctor. Saludos para las invitadas. Gracias. ¿Cómo cambiaría el Perú si el 80, por lo menos el 80% de la economía sea formal? Es verdad. Este sería una revolución total en Perú. Sería un ideal de país. Pero quería que me comente dos puntos concretos. Hay que terminar con pisas esto de la formalización, ¿no? De diferenciarlo porque las municipalidades muchas veces arrasan con ambulantes y cuando se van a un campo ferial ya sacan su licencia de funcionamiento y ya le dicen que es informal. Cuando los señores mueven, pues miles de soles cada stand diariamente pero están pagando su ruido de 20 soles. Número dos, esto de crecer, o sea, ser formal para crecer, en la realidad uno se da con sorpresa. Por ejemplo, el caso de Gamarra. Lo he conocido, señor Ayulo. Inmenso conglomerado de la 10, 15 pisos donde los señores no siquiera dan recibos por alquiler, ¿no? El 5%, o menos al 5% de primera categoría, o siguen moviendo inmensas cantidades de capitales pues en las tiendas dando boletas o notas de venta, pero siguen creciendo, siguen teniendo dos o tres galerías. O sea, que hasta qué nivel es necesaria la formalización. No vemos esos casos como el de Gamarra que entre dos o tres grupos económicos crecen y crecen, pero siguen, ¿no? Sin planillas, simplemente pagando a su gente con porcentaje de ventas, etcétera, etcétera. Comentar al respecto le pediría, por favor. Es verdad, Héctor, muchas gracias, gracias por la llamada de Zárate y precisamente uno de los problemas que está teniendo Gamarra por estos días, porque nos llama mucha gente de Gamarra diciendo que tiene algunos problemas en cuestión de ventas, por ejemplo, es precisamente este, lo que nos mencionaba Héctor. Pero vamos a ir a una pausa, Katerin, aquí en Tu Negocio y Tu Marca y vamos a regresar ¿Por qué crear una empresa? Es el tema de hoy, ¿Cómo constituir una empresa? Estamos con Katerin Hernández, abogada especialista en el tema. Una pausa y regresamos aquí en Tu Negocio y Tu Marca. Lo que todo el mundo comenta en Capital.p Este domingo en Buena Salud hablaremos de lo último en métodos anticonceptivos. El doctor Luis Rubio y los especialistas te dirán cuáles son los más convenientes. Buena Salud Este domingo al mediodía aquí en Capital Tu Salud Importa. Aquí nadie se casa con nadie. Aquí opina la vecina, el cuñado y la prima. Opinamos todos porque en Radio Capital porque en Radio Capital tu opinión importa. Ahora la programación del fin de semana de Capital es más variada. Disfruta los sábados y domingos en familia con los programas que tú pedías y los temas que más te gustan. Debate y opina con nosotros en los renovados fines de semana de Capital donde tu opinión importa. Venimos del país de todos los colores llevamos tu opinión a todos los sectores Esta es tu radio Radio Capital lo que nos importa es que no parezca opinar Estamos en todos lados Somos como tú Somos de todos lados Somos la voz que expresa lo que siente del Perú todas las voces presentes Radio Capital lo que nos importa es que no parezca opinar Radio Capital Tu opinión importa La fuerza de la opinión de Radio Capital ahora en televisión Opina y debate en el 3.1 de Señal Abierta Digital en el 15 y en el 515 HD de Claro TV y en el 552 de Movistar TV Capital TV Tu opinión importa Escuchas Radio Capital Tu opinión importa Vaya La nueva bola Juega los luchos con el serrucho Para recortar madero al carpintero fui yo Me contestan con esmero El muy temprano salió 10 de la mañana con 19 minutos seguimos aquí en Tu Negocio Tu Marca al son de los Latin Brothers ¿no? ¡Sí! Al son de los Latin Brothers con el serrucho una canción que marcó época en los 80 estamos hablando